La calle de la salsa, del corrinche, del sabor caleño, un lugar donde los pasos predominan. Y es que esto solo puede pasar en Cali, donde la pista es el asfalto y la barra es el andén. Por eso es que los europeos y gringos cuando llegan quedan encantados. Allá no se ve esto, esto es de Cali pa'l mundo papá. Como todavía estaba muy temprano para la verdadera gozadera, nos tiramos para el bulevar del río, a tan solo una cuadra de nuestra calle pecaminosa. Y es que el bulevar del río se ha convertido en el lugar indicado pa' parchar en Cali. Si, pa' tomarse unas polas, unas chelas, pa' llevar el culito, pa' conversar. Si no has ido al bulevar un viernes en la noche, no has hecho viernes caleño. Ni sábado, ni domingo, ni lunes festivo, parce, es que el bulevar del río se ha convertido en el lugar indicado pa' parchar en Cali, tanto pa' los propios como pa' la gente de afuera. Al caer la noche la vaina se forma, la fiesta se prende y los bailarines salen al rué. Porque aquí cualquiera es un experto bailarín, desde el man que camella a la rusa, la niña que hace las uñas o la gente de la oficina, cualquiera de ellos está listo pa' tirarte los pasos prohibidos. ¡Suscríbete al canal!